Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el resumen de la Copa del Mundo de Ciclocross, en este caso la carrera de Namur, que es una de las más importantes del calendario, una carrera donde íbamos a tener a Matthew Van Der Poel, pero como ya comentamos en el día de ayer, pospuso su inicio de temporada de Ciclocross para la semana que viene. Las cámaras, sobre todo, fijándose en Iservit, el líder de la clasificación de la Copa del Mundo, y en Tom Pitcott, después de la gran batalla que tuvimos en el día de ayer y que pudimos vivir hasta la última vuelta con emoción, que lo tenéis en el canal por si queréis ver el resumen, ahora después de este resumen os lo pongo. Y todos preparados para dar comienzo a esta carrera en el circuito de Namur, en un circuito muy técnico con algunas subidas y bajadas muy empinadas, raíces y mucho barro, como vais a ver ahora en esta primera vuelta del recorrido, salida rápida, y veíamos que cogían la delantera en el grupo tanto Hermans como Tom Arts y cogían un pequeño hueco para coger todas estas zonas complicadas en las primeras posiciones y evitar tapones y caídas que siempre suelen suceder. Seguían por las zonas de las raíces, veíamos estas curvas también peligrosas con las trazadas, que también eran muy importantes, y como hemos dicho, esta delantera tanto de Hermans como de Tom Arts, aunque con poca diferencia con el resto del grupo, un Pitcoot que tenía que cambiar bicicleta en el primer paso por el pitlane, en esa media vuelta, la zona de las escaleras, y veíamos un segundo grupo que lo lideraba en este caso Iservit, y el tercer grupo con Pitcoot y Van der Haar, aunque todos con muy poca diferencia. Última parte del circuito donde estaban las bajadas más técnicas, que ponían a prueba la habilidad de los ciclistas, zonas también, donde había que guardar el equilibrio, una de las últimas bajadas que había que hacer a pie, y en una de las últimas subidas Iservit cogía el liderato de la prueba, se ponía en primer lugar, pero después en una de las bajadas técnicas veíamos que tenía un pequeño problema, y nuevamente Hermans se ponía en la primera posición, Pitcoot recuperando posiciones ya dentro de ese top 10, luego subida con una pendiente altísima que había que hacerla a pie, y con mucho cuidado también en la bajada, y posterior a esa bajada llegábamos a la parte final del circuito, que era otra subida que se tenía que hacer a pie, después de esta entraban en la zona de asfalto y daban la vuelta por línea de meta. Primera vuelta, Iservit cambiaba de bicicleta en el pitlane, y perdía bastantes posiciones con un Pitcoot que lo veíamos poco a poco remontar, y el que se iba en solitario era Tom Harts, que aprovechaba una de las subidas duras del recorrido para acelerar Pitcoot, adelantaba también a Iservit, que se le veía que no tenía hoy el mejor golpe de pedal, y la diferencia de Tom Harts, que seguía aumentando respecto al segundo, que seguía siendo Hermans, y cada vez que pasaban los minutos veíamos que esa diferencia iba siendo aún mayor, Pitcoot avanzaba en esta segunda vuelta hasta la cuarta posición detrás de Hermans, mientras Harts seguía haciendo una muy buena segunda vuelta, y en segunda posición estaba Van Torenhoek, que lo hemos visto en estas últimas carreras, muy sólido y siempre en las primeras posiciones. Seguía Van Torenhoek sacando algo de diferencia a un Pitcoot que ya estaba en tercer lugar, pasaba por ese segundo paso por línea de meta Tom Harts, sacando 15 segundos a Van Torenhoek, nueva vuelta donde veíamos los distintos cambios de bici para aligerar de barro las bicicletas, nuevamente Hermans en esa tercera posición, y hacían sufrir a Pitcoot tanto Van Torenhoek como Hermans, ya que lo veíamos que perdía unos pocos metros, seguía esta tercera vuelta de Tom Harts, que nuevamente fue muy rápida, la más rápida de todos los participantes, Pitcoot libraba una caída en la parte final del circuito, y nuevo paso por meta de Tom Harts, que había aumentado la diferencia casi 30 segundos con el grupo que estaba persiguiendo. Cambios de bici aprovechando cada curva y cada momento, para intentar limar los segundos e intentar adelantar en cualquier momento del circuito, mientras Hermans estaba en segundo lugar y Pitcoot aceleraba para no perder la estela de Hermans, y se produjo un momento importante, Tom Harts cometía un pequeño error en las zonas de las raíces, se iba al suelo y esto provocaba que la diferencia de los perseguidores fuera bajando. Poco a poco veíamos que Pitcoot se colocaba en esa segunda posición, y que Tom Harts estaba haciendo las bajadas con muchísima precaución después de la caída que había tenido, también un problema para Hermans, y veíamos que tenía algún tipo de problema mecánico, porque incluso Van Torenhoek le había adelantado y no conseguía pedalear del todo bien, la diferencia de Tom Harts se estaba esfumando, y esos 30 segundos que tenía en línea de meta con Pitcoot prácticamente se habían evaporado, llegaba nuevamente por el paso por meta, y estaba a unos 10 segundos el británico del belga, y el que tampoco le perdía la cara a la carrera era Van Torenhoek, que también venía recortando los nuevos cambios de bici en el pitlane, y descubríamos cuál era el problema que tenía Hermans, y era un problema en la zapatilla, al parecer se le había roto la cala, se volvía a subir a la bicicleta con otra zapatilla, y volvía a intentar remontar en esa cuarta plaza, los metros que tenía Tom Harts con Pitcoot, iban reduciéndose minuto a minuto y curva a curva, hasta que prácticamente en una de las últimas subidas, veíamos como Pitcoot aceleraba, le cogía la rueda, y se ponía su estela preparando esa parte final, y de repente en uno de los cambios de toma, veíamos que Pitcoot estaba en primer lugar acelerando, que Tom Harts tenía problemas, y las cámaras nos enseñaban esa rueda delantera que estaba pinchada, y todavía le quedaba toda la parte final del circuito, antes de llegar a las zonas de cambio de bici, y se quedaban en primera y segunda posición, tanto Tom Pitcoot como Michael Van Torenhout, que venía con vueltas rápidas en esta última vuelta, llegaban a la cuesta final que ya tenían que hacer a pie, y llegábamos a las tres últimas vueltas al circuito, con todo por decidir, nuevamente en esos cambios en el pitlane, cada curva importante para sacar algo de ventaja, Tom Harts conseguía cambiar de bicicleta, pero ya perdía 30 segundos, acelerones de Tom Pitcoot en la zona de las subidas, aprovechando su peso más liviano, lo que le permitía abrir un pequeño hueco con Van Torenhout, aunque este no se rendía, ya que después de varios puestos de podio en las últimas carreras, quería también la victoria en el día de hoy, y en ese momento llegaba el error de Pitcoot caída, en una de las últimas bajadas del circuito, Van Torenhout se ponía en primer lugar, y aprovechaba ese momento para arrancar y sacar unos pocos metros a Pitcoot, llegaban a un nuevo paso por línea de meta, con una diferencia que rondaba los dos segundos, también acababa esta vuelta Tom Harts, pero no se podía acercar a estos dos ciclistas que estaban por delante, Van Torenhout intentando torturar a Pitcoot en cada una de las aceleraciones, aunque Pitcoot le cogía la rueda en uno de los momentos, pero volvía a sacarlo de punto en la zona de las escaleras, pero entonces nuevamente en una de las bajadas finales del circuito, nuevo error de Pitcoot, que tenía otra caída y lapidaba prácticamente todas las opciones de Pitcoot por la victoria, lo que le daba alas también a Van Torenhout, que miraba para atrás y veía que la diferencia cada vez era mayor, en esa bajada también caída de Tom Harts, pero que tenía también la tercera plaza prácticamente asegurada, llegábamos a la parte final del circuito, y Van Torenhout se acercaba nuevamente a la línea de meta, para hacer la última vuelta a este circuito, con 12 segundos de diferencia con Pitcoot, cambio de bici rapidísimo y se le veía con una fuerza espectacular, en cambio a Pitcoot que no se podía ni poner de pie en la zona de subida, se veía que ya le faltaban las fuerzas, parte final y veíamos que las diferencias y las referencias que nos daban, es que la diferencia iba aumentando y que Pitcoot estaba entregando la cuchara, como se suele decir, e incluso haciendo a pie la bajada donde se cayó en la vuelta anterior, la diferencia era bastante grande, y salvo un problema mecánico, la victoria sería para Van Torenhout, que casi tenía una caída pero que reaccionaba rápidamente, parte final y la victoria estaba asegurada, hacía el último tramo a pie y podía celebrar en la zona de asfalto, después de varios podios en las últimas carreras, gran victoria para Van Torenhout, el ciclista belga del Bingoal, gran victoria para él que lo veíamos súper emocionado y llegaba después Pitcoot, también decepcionado en ese segundo lugar, Tonantz en el tercer lugar después de la gran carrera que ha hecho, cuarto llegaba Hermans y en un quinto lugar, Iservit que hoy no ha tenido las mejores piernas, ahora os enseño todo el top 10, para todos los que me preguntáis por Felipe Orts, llegó en la posición número 18, y como hemos dicho, gran victoria para Van Torenhout, que tenía varios primeros posiciones, pero nunca la victoria en estas últimas carreras, ahí arriba tenéis la lista de reproducción con todos los resúmenes de las carreras de ciclocross que llevamos haciendo desde el mes de diciembre y haremos todo el mes de enero también, todos los sábados y domingos hay carreras, aquí tenéis todo el top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, y continúa de líder de la Copa del Mundo, Iservit, que tiene bastante ventaja, también os dejo aquí la clasificación, solo faltan cuatro carreras de la Copa del Mundo para que se finalice esta temporada 2021-2022. Espero veros la semana que viene que debuta Van Der Poel y lo hará contra Van Ar, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.